Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Victoria Ortega y les doy la bienvenida a su programa de Alcácero Universitario, Sensor UABC. Estamos muy contentos de que nos acompañen en estas fechas decembrinas que precisamente es el tema que les traemos el día de hoy. ¿Verdad, Brian? Así es, Victoria. Estamos en vísperas de Navidad, un momento donde la pasamos con la familia, valoramos la comunidad y sobre todo tenemos muy buenos momentos. ¿O no, Nicte? Claro que sí. Todos estamos ansiosos por pasar el tiempo con la familia, abrir los regalos, las luces de colores y la comida tradicional de esta época. ¿Pero saben de dónde viene todo esto? ¿Tú qué nos cuentas, Azul? Claro que sí. Así que si quieres ver un poquito de cómo comenzó toda esta tradición, quédate con nosotros en el programa del día de hoy y disfruta las cápsulas que el equipo de staff tiene para ti. Y recuerden que es Sensor UABC Temporal 16. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a esta interesante sección, Lo que debes saber. Llegan las fiestas decembrinas y en su mayoría las familias tijuanenses consiguen sus pinos de Navidad. Pero al finalizar las fiestas, llega la hora de deshacerse de ellos. Por lo tanto, la falta de información puede llevarnos a tomar decisiones incorrectas que llegan a provocar la contaminación. La campaña denominada Dando y Dando tu Arbolito Entregando tiene el objetivo de incentivar el reciclaje de los arbolitos de Navidad. En Tijuana, se recibirán árboles de Navidad en las nueve delegaciones, Playas de Tijuana, Centro, San Antonio de los Buenos, Sánchez Taboada, La Mesa, Otay Centenario, Cerro Colorado, La Presa y La Presa Este. Y a cambio, se les entregará una bolsa de tela reutilizable. Se estará recibiendo árboles de Navidad a partir del primero y hasta el 31 de enero con el fin de procesarlos para hacer composta y evitar que sean abandonados en la vía pública. Los ciudadanos podrán llevar sus pinos a su delegación más cercana en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con este tipo de acciones, se evita que los árboles terminen en pluviales, calles y terrenos abandonados, donde pueden provocar incendios, choques automovilísticos, entre otros accidentes. Evitamos la generación de más y mayores vertederos clandestinos que tanto afectan nuestras comunidades. Eliminamos la quema ilegal de árboles, evitando así las emisiones de bióxido de carbono, el causante principal del calentamiento global. Le devolvemos a la naturaleza lo que ella generosamente nos prestó durante la época navideña, permitiendo su regeneración. Ayudamos a prolongar la vida útil de nuestros vertederos. Es importante mantenerse informado año tras año acerca del proceso de reciclaje del árbol de Navidad, ya que es responsabilidad de cada ciudadano mantener nuestra ciudad limpia. Como dato interesante, en México se comercializan aproximadamente alrededor de 700.000 árboles por año, una cantidad muy grande de residuos al final de la temporada, por lo que es necesario concientizar sobre el daño que se puede causar si estos no se reciclan de forma correcta. La composta tiene altos beneficios como abono para la tierra, ya que funciona como un excelente fertilizante y qué mejor opción que convertir los arbolitos en esta misma. Bienvenidos a una cápsula más de Banco de Ideas. El día de hoy hablaremos sobre el significado de la Navidad para nuestro equipo de staff y algunas de sus metas de año nuevo. La Navidad como tal representa el amor, el cuidado y la unión. Se trata de reunir a las familias y fortalecer los vínculos afectivos. Es pasar tiempo en familia, es un buen pretexto para que tú puedas estar con las personas a las que quieres y sobre todo comer mucho y convivir con todas las personas que te rodean. La Navidad para mí significa obviamente familia, porque es el día donde toda la familia se reúne y creo que es donde más convivimos. Para mí la Navidad significa unión, alegría, compartir con la familia, los amigos y los compañeros, darle ayuda a quien más lo necesite en esta época. La Navidad para mí es la unión, es reencuentro, es pasar tiempo con nuestros familiares y seres queridos, estar en la calidez del hogar y pasar tiempo con ellos. La Navidad es una fecha muy especial para poder tener la oportunidad de compartir con las personas que no tienen o las que consideramos especiales y para poder retomar todos los momentos bonitos que tuvimos a través del año. Una fecha en la que las familias o seres queridos se unen para tener un estilo de terapia psicológica, una unión para quitar problemas ocurridos en el lapso de todo el año. Que podemos aprovechar para convivir con nuestra familia, donde podemos compartir nuestros mejores deseos y es un pretexto más para... Tiempo con la familia, disfrutar, sobre todo comer muchísimo. Es una fiesta en la que muchos nos reunimos y significa mucho para... Una de las festividades más importantes por todo el cariño que hay entre las personas en estas festividades. Es una oportunidad para juntarnos, la familia es una excusa para dejar de un lado todas las responsabilidades y todas las tareas que tenemos para poder estar juntos, para poder disfrutarnos unos de los otros. Estar con tu familia, recordar a tus seres queridos. Empezar a trabajar en una área ya en mi carrera y pues terminar mi carrera ya profesional. Estar con mis seres queridos y apoyar a quien más lo necesite en la medida en lo que sea posible para mí y pues desearle a todos éxito, salud y bendiciones. Mejorar en la escuela, mantener a mis amigos, tener más unión con mi familia, entre otras cosas. Ser más responsable y poder crear nuevos hábitos más saludables como comer mejor, hacer ejercicio, empezar a dedicarme un poco más en mis proyectos y pues empezar a trabajar en eso para poder llegar a ser la persona que quiero en unos años. Quiero tener hábitos más saludables, quiero pues como trabajar más en mí mismo. Buena salud para mí y todos mis seres queridos, buena economía, buenas vibras para todos los objetivos de todos mis seres queridos y también para los míos. Crecer más como persona, poder ser más organizada con mis actividades. Pasar más tiempo con mi familia. Ser más organizada y lograr más metas y quiero hacer muchos proyectos nuevos. Mejorarme a mí mismo y tratar de compartir valor con las personas cercanas a mí. Cumplir mis metas y aprovechar todas las oportunidades que tengamos en la vida. Es poder finalizar mi carrera, es poder estar en constante desarrollo siempre, no quedarme en el mismo lugar. Terminar los proyectos que tengo empezados, creo que cuidar de mi familia. Esforzarme, ser próximamente espero un egresado para poder ejercer mi carrera. Tener toda la actitud y disposición y paciencia para todas las personas que estén en mi entorno. No enojarme, mejorar mi carácter, pero algo muy importante. No perder de vista cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero hacer. Y espero todas las personas que estén viendo esto, podamos compartir eso en común. Saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Así que mi nombre es Brandon Curiel y felices fiestas y les deseo lo mejor. Básquetbol Este famoso deporte estadounidense, el cual fue creado en 1891. La competencia entre dos equipos, con cinco jugadores cada uno intentando meter una bola dentro de las canastas. El pasado mes de noviembre, la Facultad de Deportes organizó un torneo intramuros en la categoría varonil y mixto. Donde en la categoría varonil se coronó el equipo de templarios de Melvin de la Facultad de Deportes. Mientras que en la categoría mixta, el equipo que salió vencedor del torneo fue el equipo de optativa Sparks. Hola, mi nombre es Lisbeth Casillas Becerra, soy la responsable del intramuros de baloncesto, mixto, varonil y femenil. En el varonil tuvimos aproximadamente ocho equipos participantes, en los cuales había de la Facultad de Químicas, de Deportes, Humanidades, Medicina. En el mixto, casi eran puros de Deportes y uno que otro de Químicas y ahí eran siete equipos. Mi nombre es Daniel Alejandro Sánchez Hernández y estoy en la Facultad de FSA. Bueno, a mí me gusta mucho el básquet y al entrarme en esta competencia quería probarme para ver cómo estaba la competitividad del básquet aquí en la OVC. Más que nada el deporte, ya que el básquet es popular aquí en la OVC por el selectivo que hay y todo, y para que vaya también más conjunto en todas las facultades. Más que nada es para como su tiempo libre, su tiempo de ocio, que lo puedan ocupar en algo más, pero también es como beneficio para ellos en el sentido que están haciendo una práctica deportiva. Quizás muchos es lo único que hagan en el día o que puedan hacer en el día porque no tienen más tiempo. Entonces, eso es como una forma de canalizar nosotros, todos esos alumnos que quieren practicar, que quieren seguir practicando, pero a lo mejor por el tiempo de estar en la universidad, no tienen ese más tiempo para poder hacerlo ya quizás en algún equipo ya más profesional. ¿Cuál es el beneficio del alumno al venir y participar a los intramuros? Es acreedor a un sello de 8 igual a 1 por cada juego jugado. Y al hecho de haber quedado campeones, si no hay nadie más con contra quien enfrentarse, se les otorgan tres créditos optativos al final del semestre. No, que hagan deporte y que intenten el básquet, que es un buen deporte, es ráfaga y todo, y aplican muchos esfuerzos físicos. No, nada más invitándolos a lo que es el baloncesto, tenemos muchos torneos, siempre iniciando cada semestre, se lanzan de todos, de fútbol, de básquetbol, de voleibol, food tennis, food base, softball, béisbol, de todo, natación, ajedrez, ¿sí? Se hacen todos esos tipos de eventos para ustedes, para que ustedes tengan una participación y no nada más sea puro académico de venir a estudiar, sino que también hagan un extra. Entonces los invitamos a que el próximo semestre estén atentos a las convocatorias que se pegan en sus facultades o también acudir aquí a Coordinación Deportiva, que es el edificio 11D y cualquier persona que esté aquí les pueda dar información acerca de los torneos. Bien, pues la importancia de cerrar ciclos, pues hay que entender que todo termina eventualmente, ¿no? Todo tiene una fecha de inicio, todo una fecha donde todo acaba, ¿no? Muy probablemente no sabemos del todo cuándo es eso hasta que realmente lo entendemos, pero hay que entender eso, ¿no? Todo termina, todo pasa, todo lo que nos causó placer, todo lo que nos llegó a encantar en determinado momento va a llegar a su fin. Todo aquello que nos hizo daño, nos lastimó también, eventualmente va a dejar de existir, va a dejar de aparecer y va a desaparecer. O sea, ¿qué es lo importante? Que lo aceptemos de alguna manera y tengamos bien en cuenta que es parte de la misma vida, termina eventualmente, entonces no podemos quedarnos con que voy a vivir para siempre, pues no. Entonces, habrá que entender que diferentes circunstancias van a llevarnos a que se dé este fin de las cosas y es algo completamente natural. Los mismos árboles pierden las hojas para que les vuelvan a salir hojas verdes en un futuro, pierden sus frutos maduros para poder volver a dar frutos después, ¿no? Entonces, habrá que entender eso, ¿no? Es transformarse y no nos podemos quedar fijados en una cierta época o etapa nada más. Yo puedo decir que la mejor etapa de mi vida, pues fue la preparatoria porque era cuando más me divertía e hice grandes amigos. Pero si me quedo eso estancado, a lo mejor cuando llegué a la universidad y ya esté en la carrera que siempre quise estudiar y con personas que son realmente más afines a mí y donde me pongo más a prueba y donde vivo las mejores experiencias, no lo puedo disfrutar. ¿Por qué? Porque sigo ampliado a que la prepa era la mejor etapa de mi vida. Las dos pueden ser grandes etapas, pero diferentes. A lo mejor nunca vas a poder elegir entre una y la otra, a lo mejor y sí, pero aceptar que una ya terminó y eso te hizo crecer como ser humano y esta nueva que te viene encima, pues puede hacer crecer aún más. O en las relaciones que tenemos con nuestras parejas, ¿no? O exparejas en dado caso. Terminamos y que lo primero que sigo es que nunca voy a volver a encontrar a alguien como esa persona, es que ella realmente me entendía, es que esto, es que lo otro. Cuando pues a lo mejor puedo decir, bueno, yo Oscar a los 17 era de cierta manera, viví una relación hasta los 21, termina esa relación y yo ya no soy completamente el mismo de los 17 a los 21. Entonces pasa que a los 22, 23 estoy saliendo con alguien más y estoy tratando de encontrar lo que el Oscar de 17 o de 21 quería. Y no, somos diferentes, nos hemos transformado y muy probablemente seamos mucho mejores y estamos buscando aquello que en su momento tenía que terminar eventualmente, ¿no? Entonces aceptar eso, que si bien las cosas no van a ser iguales, pueden ser mejores, pero por estar anclados en el pasado no nos permitimos y no la pasamos comparando y comparando para mal y haciendo ver que siempre antes todo era mejor y haber una nostalgia y vivir en una melancolía en la cual pues pareciera que aquello que le daba sentido a las cosas ya no va a existir porque ya quedó en el pasado. Cuando en vez de ver en el futuro de que puede haber siempre algo mejor y vivir y disfrutar completamente el presente, nos puede ayudar a vivir mejor en este ciclo que pues lo llamamos vida. Nos encanta todos la Navidad, ¿verdad? Pues en este día nos unimos con nuestros familiares, amigos y compañeros y compartimos regalo. ¿Pero sabes cuándo comenzó esta costumbre en tu familia? Pues el 24 de diciembre, al terminar las posadas, se reúnen todos los familiares en esta noche que es la Nochebuena y disfrutan una rica cena. Viejito Pascuero, Papá Noel o Santa Claus es alguno de los nombres que recibe aquel personaje que se encarga de alegrarnos a Navidad. La historia cuenta que Nicolás entró una noche a una casa para dejar monedas de oro a tres niñas que no tenían recursos para regalos. Entró por una ventana y las dejó sobre unos calcetines que colgaban sobre una chimenea. Esta celebración comienza en la mano de Santa Claus, un personaje gordo, barbón y de traje rojo que fue creado por el ilustrador alemán Thomas Nast en 1870. En épocas festivas, el uso de la pirotecnia se encuentra muy presente. Es muy común ver a niños y adultos jugando y disfrutando de ella en diferentes celebraciones, especialmente en el fin de año. A pesar de esto, en los últimos años, el uso de ella ha demostrado ser bastante contraproducente, al grado de quedar oficialmente prohibida en el estado de Baja California. Pero, ¿por qué su uso ha generado tal rechazo? Quédate, porque a continuación te diremos a ciencia cierta el impacto que tiene el uso de la pirotecnia. El principal componente de la pirotecnia es la pólvora, misma que es refinada y procesada en distintas presentaciones, como es el caso de municiones, explosivos y ya la antes mencionada pirotecnia. Al contacto con el fuego o a muy altas temperaturas, la pólvora realiza un fenómeno químico conocido como combustión, en el cual la materia combinada con el oxígeno se oxida, o popularmente conocido, se quema. Pero en el caso de la pólvora, la reacción tiende a ser muy agresiva y peligrosa si no se maneja con cuidado. Es por eso que muchos niños han sufrido múltiples accidentes y quemaduras al intentar jugar con estos. Otra de las desventajas es su impacto ambiental, pues al quemarse generan dióxido de carbono, gas que es dañino para la atmósfera y contribuye al efecto invernadero. La contaminación sonora El ruido provocado por la pirotecnia suele alterar los sentidos de los animales. Recordemos que en el caso de nuestras mascotas, sus oídos son mucho más sensibles que los nuestros, así que con el ruido generado pueden alcanzar niveles de estrés demasiado altos, a veces provocando daños en su sistema nervioso. En los últimos días, se ha viralizado una supuesta manera de liberar a tu perro del estrés provocado por el excesivo ruido de los fuegos artificiales, conocida como el método Tellington, en el que, con una tela, envuelves a tu mascota de la manera en que se muestra a continuación. Sin embargo, y a pesar de su popularidad, veterinarios de la Universidad de Madrid han dicho que no hay un estudio concreto que avale la efectividad de la misma. A pesar de las indicaciones de protección civil, muchas personas hacen caso omiso y continúan utilizando e incluso distribuyendo este tipo de artículos, así que te recomendamos evitar completamente su uso, ya que actualmente es una actividad ilegal. Si por alguna razón te encuentras en presencia de pirotecnia, es importante que tomes tu distancia y cubras manos y rostro para evitar quemaduras. En el caso de una quemadura, es importante limpiar el área afectada únicamente con agua. Si se trata de una quemadura grave, no se intende tratar en casa y dirija al afectado al centro de salud u hospital más cercano. Ahora que ya lo sabes, te invitamos a que compartas esta información y así juntos poder acabar con el uso de los fuegos pirotécnicos. En México no pasarás frío durante el invierno, ya que las tradiciones navideñas se encargarán de darle un poco de color o una de las temporadas más animadas del año para todos los mexicanos. ¿Y tú qué traes para nosotros, Nicte? Otra costumbre son las posadas. Las posadas duran nueve días. Dentro de estas se encuentran las piñatas de siete picos. Cada uno de los picos es un pecado capital. Una recomendación que te podemos dar es checar las conexiones para que no ocurra ningún accidente. ¿Y tú qué nos cuentas, Victoria? Las familias mexicanas llenan sus mesas con los platillos típicos de nuestro país en estas épocas del año, como lo son romeritos, champurrado, frijoles puercos y tamales, entre otros. ¿Tú qué nos cuentas, Brian? Y en Año Nuevo, en la noche del 39 de diciembre, se realiza una típica cena con familiares, amigos y conocidos. Y en esta típica cena, los platillos especiales que se consumen son el lomo de cerdo adobado, la pierna de cerdo horneada, el pavo y una rica sidra para brindar. También se acostumbra a comer uvas. Cada una de estas uvas se comen durante los primeros 12 campanadas del reloj y cada una de estas representa un deseo por cada mes del año que viene. Les recuerdo, esto es el Sensor UABC. ¡Continuamos! La Sala de Arte Álvaro Blancarte es un espacio destinado como galería de arte que ha albergado obras de todo tipo y de distintas locaciones. La segunda semana de diciembre se inauguraron dos exposiciones en esta sala, realizadas por la Facultad de Arte y una de ellas en colaboración con la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. De visita, trae para ti El Agua que Compartimos y Clínica de Producción 10, Exposiciones de Arte. En nuestra visita, platicamos sobre ambas exposiciones con Juan Aguilar Fridman, museógrafo de la Sala de Arte Álvaro Blancarte y tutor de la Facultad de Arte, el cual nos compartió información valiosa sobre ambas exposiciones. Esta es la exposición que se llama El Agua que Compartimos, que fue un proyecto que se generó con la Universidad de San Diego State University y trabajamos con ellos, Relaciones Internacionales. Entonces, compartimos. Ellos hicieron una semana de mesas redondas y de diálogos. Colaboramos con esta exposición, que fue una convocatoria que se lanzó para maestros y para gente que está... De hecho, yo estoy participando como expositor también, aparte como museógrafo, para tratar de reflexionar sobre el agua y lo que implica los ecosistemas y lo que implica la binacionalidad en Tijuana y entre las dos universidades, ¿no? Estableciendo vínculos. Entonces, aquí vamos a encontrar el proyecto de propuestas de 27 participantes entre maestros y estudiantes. Sí, es una exposición que conlleva instalación, fotografía, arte objeto y trabajos de interacción con el público. Tiene que ver con los trabajos finales y algunos trabajos destacados, algunas páteras que todavía no son estudiantes finalistas sino estudiantes destacados, como ya lo dije antes. Entonces, participamos en una exposición que tiene que ver con diferentes manifestaciones del arte, desde instalación, arte digital, multimedia, fotografía, pintura, ¿sí? Y cada una de estas ediciones, esta edición es la edición número 10 de un proyecto que se llama Clínicas de Producción, es la número 10. Entonces, estamos compartiendo el espacio entre... era algo que compartimos con la universidad, el estado de San Diego State University y ahí vamos a encontrar alrededor de 28 instalaciones que también hubo performance el día de la inauguración. Entonces, este espacio que ha sido un laboratorio y que ha funcionado como para este tipo de proyectos, para expositivos, también tiene la posibilidad de generar otro tipo de manifestaciones artísticas. Tiene una gran diversidad de usos esta sala. De hecho, pertenece al centro comunitario del campus. Se va a entrar en una etapa de organización nueva para que tengan cabida todas las unidades académicas que tengan exposiciones o proyectos de alto nivel. Para que esta galería funcione para absolutamente todos los proyectos. Arte, ciencia y tecnología. Esto fue De Visita, el agua que compartimos y Clínica de Producción 10, Exposiciones de Arte. La Universidad Autónoma de Baja California, consciente de las necesidades de los estudiantes, otorga becas a los alumnos para la realización de sus estudios dentro de la institución con base en su situación socioeconómica y académica. Existen dos modalidades de becas, becas reembolsables y no reembolsables. Las becas reembolsables se distinguen porque el beneficiario se compromete a reintegrar en la universidad el monto recibido. Dentro de esta modalidad podemos encontrar las becas. Becas prórroga. Consiste en la autorización para diferir el pago de cuotas de inscripción o reinscripción. Beca crédito. Se otorga financiamiento a los alumnos para la realización de sus estudios en la universidad. Beca patrocinio. Son aquellas que se constituyen por donaciones o legados que se transfieren al fondo para que la universidad las administre. Las becas no reembolsables son las siguientes. Beca por promedio. Se otorga para distinguir a los alumnos de licenciatura que hayan alcanzado los mejores promedios generales de calificaciones en el periodo anterior, siempre que el promedio sea igual o superior a 90. Beca mérito escolar. Se otorgan a los alumnos de licenciatura o de posgrado que se hicieron merecedores del diploma al mérito escolar. La beca comprende la exención del pago total de cuotas de inscripción o reinscripción para la realización de estudios de posgrado y o acreditación de idioma extranjero. Beca investigación. Se otorga a los alumnos que participan como tesistas o auxiliares en proyectos de investigación. Becas deportivas. Se dirige a los alumnos que representen a la universidad en eventos deportivos locales, estatales, regionales, nacionales o internacionales. Beca artística. Se otorga a los alumnos por su destacada participación en actividades artísticas, representando a la universidad en eventos locales, estatales, regionales, nacionales o internacionales. Comprende la aportación económica para el pago de cuotas. Beca compensación. Se otorga a los alumnos que colaboran en las unidades académicas, bibliotecas, laboratorios, talleres y demás instalaciones universitarias. La beca comprende aportaciones económicas mensuales de acuerdo a los recursos asignados al programa. Beca vinculación. Esta beca consiste en aportaciones económicas que se podrán otorgar a los alumnos para movilidad o intercambio académico o para la realización de prácticas profesionales. Beca alimenticia. La beca brinda un alimento diario en días hábiles, siendo este efectivo en la cafetería de su unidad académica. Beca fomento a las ciencias naturales y exactas. Se otorga a los aspirantes a ingresar a la UABC por su destacada participación en concursos de las ciencias naturales y exactas, en el ámbito estatal y o nacional. Además de esto, cada beca cuenta con requisitos específicos. Estos puedes consultarlos y también realizar la solicitud a través del portal de alumnos UABC en la sección Becas. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda. Continúa viendo Censor UABC, temporada 16. Desgraciadamente este programa ha llegado a su final. Esperamos que las cápsulas presentadas hayan sido de tu interés y que te hayan gustado tanto como a nosotras. No nos despedimos sin antes recordarles que tenemos una cita este domingo a la 1.30 pm y en su repetición todos los miércoles a las 11 am por Síntesis TV. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y YouTube para que estén en mayor interacción con nosotros. Mi nombre es Díctor Rodríguez y les deseo unas felices fiestas. Que la pasen con sus familias, pero siempre y cuando tengan cuidado. Mi nombre es Azula Aquino y deseo que su año esté lleno de bienestar y mucha paz. Mi nombre es Beren Gabriel y les deseo un 2020 lleno de éxito y mucha salud. Mi nombre es Victoria Ortega y les deseo un año nuevo con muchas bendiciones y lleno de salud. Recuerden que este es Censor UABC. Temporada 16. ¡Felices fiestas! Censor 7. ¡Felices fiestas! Gracias por ver el video.